Hola, hoy vamos a hacer caso de la marisa, una receta típica colombiana, en especial de la parte del Caribe. También existe la del Pacífico y ambas son deliciosas. Tienen muchos ingredientes, pero valen la pena hacerlo. Seguro que a tus amigos y a tu familia les va a encantar. Están todos los productos que vamos a utilizar y te los voy a poner en la descripción del video, lo puedes ver en la parte de abajo. Mira que bien se ven los camarones y los mariscos. Entonces vamos a hacer nuestro propio caldo de pescado. En una olla vas a poner aceite de oliva. Y ahora vienen los huesos de pescado. En este caso tengo merluza, pero puedes utilizar el pescado que tú quieras, incluso bagre, que ese es mucho más fácil de conseguir. Vas a poner sal marina y las verduras, que son zanahoria picada, apio picado y cebolla, así grueso. Vas a condimentar con pimienta. Esta es la base de cualquier fondo o sopa de pescado. Hay que agregar agua hasta que cubra todos los ingredientes por completo. En el caso mío fueron alrededor de unos 3 litros. Las pruebas de apio le van a caer súper bien. Ahora vamos a trabajar con los camarones. En este caso son extra grandes. Ya venían parcialmente pelados y desvenados, que es lo más importante. Vamos a quitarle la piel y lo vamos a utilizar en el fondo de pescado. Es que voy a aclararlo del tema del tamaño de los camarones. Y acá hay una tabla. En este caso son 26.30, que quiere decir de 26 a 30 camarones por libra. Ahí está. Vamos a lavarlos para quitarle cualquier impureza y van adentro. Va a aportar mucho sabor. Vamos a dar esto 40 minutos a fuego medio, bajo, para que vaya soltando todo ese sabor. Va a acompañar esto de arroz con coco. Entonces en una olla vas a poner una taza de agua, 3 cucharadas de azúcar, revuelves para que disuelva bien, un poquito de aceite y pones el arroz con coco. Este ya viene listo. Es solo agregarlo y ya. Revuelves, dejas que hierva, lo tapas 35 minutos y ahí está. Listo el acompañamiento. El caldo de pescado está en proceso y lo que es el arroz con coco ya está listo. Vamos a concentrarnos en el fondo de la cazuela de mariscos, que haría un sofrito o guiso. De paso, si te está gustando esto, dale un like y te suscribete. Gracias. Para el sofrito sería alrededor de una cebolla blanca por persona. La vas a partir en cubitos pequeños o brunoise. Lo mismo el pimentón rojo. Le quitas la avena, le quitas las semillas y lo vas a partir así, bien pequeño. Acá tengo una cabeza de ajo y la voy a partir también, bien pequeñita. Tomate rojo. En este caso tengo tomate chonto, pero puedes utilizar el tomate que tú quieras. Lo importante es quitar las semillas y partirlo en cubos pequeños. Pasaron más de 40 minutos y este caldo ya está lleno de sabor. Lo que hay que hacer es colarlo, retirar todo lo que son las verduras y los huesos del pescado. Eso no lo voy a reutilizar. La regla no sirve para nada porque está lleno de espinas. Ahora lo voy a pasar por un colador mucho más fino. Queremos un caldo totalmente limpio. Ya la última parte de donde tienes menos líquido ya sí lo puedes hacer así directo. Porque si tienes la olla muy llena puedes tener un accidente en la cocina. Otra vez, olla bien caliente, aceite de oliva. Va el tomate. El pimentón rojo y la cebolla blanca. Ahora el ajo. Mira que el ajo se ve como un poquito brilloso es porque le puse aceite de oliva. Eso ayuda a que él no se oxide, a que no se marchite, que se ponga como café. Lo vas a revolver bien. Ahora los condimentos. En este caso, pimentón o paprika. Esto le da un color súper bueno a la cazuela. Y también un sabor como ahumado muy rico. Sal marina y pimienta recién molida. Mira que bien se ve. Ahí está. Se van ablandando todos los vegetales y van largando todo el sabor. Hay que darle un poquito para que ablande más. Entonces le pongo unas dos cucharadas del caldo de pescado. Alrededor de una copa de vino blanco, que vino a utilizar justo el vino que tú te tomarías. Lo que va a pasar es que nos aporta todo el sabor y se evapora el alcohol. Ya que tenemos poca cantidad de sofrito. Se puede utilizar un pizza puré. O tú lo puedes hacer también con la cuchara. Lo vas estripando. También tienes la opción de pasar una parte de estas a la licuadora y volverla a poner adentro. O con una licuadora de mano, que sería mucho más fácil trabajarle ahí. Vamos a enionarle todo el resto del caldo de pescado. Acá está la mezcla de mariscos. Ahí hay pulpo, calamares, camarones, palmitos de cangrejo, almejas y mejillones. Vamos a ir cocinando esto hasta que hierva. Ahora lo que va a pasar es que los palitos de cangrejo se destacan mucho porque casi que duplican su tamaño. Esta receta lleva leche de coco. Y hay una gran diferencia con la crema de coco. Mira que la leche solo tiene alrededor de 2 gramos de azúcar. Mientras lo que es la crema que la utilizan para la piña colada, nos está marcando 55 gramos de azúcar. Yo le puse alrededor de unas 8 cucharadas, pero lo puedes poner al gusto. Aquí le pones el tarro entero, pero lo que va a pasar es que le cambia el color por completo. La idea es que tenga como el color naranja, bien característico de la receta. Ya que hirvió con 5 minutos, va a estar bien. Mientras podemos ir haciendo los camarones. Te voy a ponerle ajo en polvo, sal fina. En este caso pues tengo sal rosada, molida y vamos a ponerle a las dos caras. Sartén al fuego medio o bajo. Vas a poner donde es aceite de oliva y alrededor de 4 camarones por persona. Esto cocina muy rápido. Yo estaba en crudos, pero en 3-4 minutos está listo. Mantequilla sin sal. Esta es la de verdad, la de vaca. Nada de margarinas. La acabo de sacar del congelador. Es importante que esté bien fría, porque el mezcate con el aceite te va a apuntar mucho más temperatura y no se nos va a quemar. Mariscos de muy buena calidad como estos camarones, unas muelas de cangrejo y la langosta van de la mano con la mantequilla. Eso es un clásico. Perejil fresco partido bien pequeño y ahora un chorrito de vino blanco. Acá lo que queremos es como sacar todo ese fondo de cocción que está abajo. Que se mezcla la mantequilla, el vino, el ajo, el perejil. Queda como una especie de ajillo, como un provenzal. Muy rico. En mi país a este tipo de camarones le suelen decir langostinos, pero no lo son, porque los langostinos tienen tenazas o pinzas. Terminamos la receta. Mira los colores. Está llena de sabor. Esto alcanzó para unas 4 porciones. No pueden faltar los gajos de limón. Al fondo está el arroz con coco acompañado de unos platanitos o tostones. Si te gustó el video, entonces porfa déjame un like, suscríbete, comparte, comenta, que todo eso me sirve mucho. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Está la verdad deliciosa. Esto es un fijazo. Nos vemos en el próximo video. Chao, muchas gracias.